A tempranas horas de este jueves, las autoridades policiales fueron alertadas de un hecho violento registrado en una de las colonias de la zona norte de la ciudad de Usuluteca. Se presentó un hecho de sangre, un hecho de homicidio, este día en horas de la mañana, eso es las 6 horas de la mañana. El hecho se da en la colonia Altamira número 2, pasaje 12, de la ciudad de Usulután. Las autoridades tenían perfilado como un miembro de estructuras criminales a este joven, a quien le provocaron múltiples lesiones con arma blanca. El fallecido corresponde al nombre de Cristian Giovanni Cárcamo Flores, es un joven de 15 años de edad, perteneciente a la estructura criminal terrorista Pandilla 18. Este mismo residía en la colonia Florida de esta ciudad. El móvil del crimen no ha logrado ser establecido por las autoridades policiales, quienes consideran que será el proceso de investigación que permitirá esclarecer este nuevo hecho de sangre. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.